Bueno pues mi gente hoy nos encontramos desde el Aragón con una personalidad, una voz que todos ustedes conocen que a través del tiempo se ha ganado el cariño de todos los que nos gusta la música de banda y hoy pues nos va a deleitar con música bonita al estilo de los recoditos, él es... Carlos Arabia, por ahí saludos a toda la gente que nos ve en internet, que déjame decirte que ahí te checo ahí checo toda la entrevista que me has dado la oportunidad de tener de verdad contigo y a toda la gente que siempre te está viendo, Dios los bendiga y bueno aquí estamos viejo Fíjate que siempre me siento contento y me da una alegría decirlo porque jamás en la vida te has arrugado para platicar contigo y por medio del show de Juan Contreras saludar a tanta gente que te sigue y que nunca te han perdido desde que estabas en la banda El Recodo, saliste de ahí hoy con recoditos y sabemos por ahí que se han rumorado hay rumores de que te vas, pero yo sé que si te vas todos te vamos a seguir donde quiera que te vayas porque tienes un estilo, un carisma, los pies firmes sobre la tierra que yo pienso que es lo más importante para cada ser humano y como cantante pues tienes lo tuyo mano Hombre, muchas gracias Juanito, gracias por tus palabras, fíjate que la verdad pues durante los últimos meses más o menos ahí la gente ha rumorado que me voy de recoditos todavía tenemos un año acá, estamos en noviembre justamente esta fecha, el próximo año noviembre se termina, concluye el contrato, la cuestión laboral que yo tengo con la oficina de la banda Los Recoditos que es la misma oficina de la banda El Recodo pero bueno estamos ahorita checando algunos detalles para ver cuál es la posibilidad de quedarme acá con esta agrupación que me ha regalado tanto definitivamente tengo que decirlo y agradecerle a mis compañeros y ver qué es lo que va a pasar con mi carrera, si retomamos el rollo de solista creo que solamente Dios sabe, nosotros vamos a poner ahí las cartas sobre la mesa para que todo fluya como sigue fluyendo, de manera cordial y ojalá que todo salga beneficioso para la misma oficina y para mí si es cuidarme con recoditos, si es estar con ellos seguiré contento, feliz como lo he manifestado en mis discos, en las presentaciones, en toda esta parte y si es la oportunidad para retomar mi carrera, lo repito, como solista bueno pues estaremos dispuestos también a trabajar, a luchar para ganarnos el corazón de toda la gente ahora desde otro punto de vista yo pienso que para un cantante lo más importante es ser solista porque se maneja por sí mismo, hace lo que quiere hacer la gente le reconoce su trabajo y cuando estás en una agrupación pues es toda la agrupación en cambio cuando tú ya tienes las riendas de aquel caballo le das para cualquier lado que tú quieres llevar el animal, ¿no? y en esta ocasión, pues como quiera que sea, yo sé que te vamos a seguir y yo sé que jamás te vas a arrugar siempre que llegues a la ciudad de Chicago o donde quiera que Juan Contreras tenga la oportunidad de estrechar tu mano siempre vamos a tener allí a un Carlos Arabia sonriente, alegre, contento y con ese carisma y esa voz que te hace pues merecedor de muchos reconocimientos a través de tu carrera muchas gracias Juan, la verdad que vamos a luchar, vamos a luchar de manera incansable para que la música, la música de banda, lo hemos hecho muchas personas pero yo quiero ser una de ellas, siga creciendo, siga diciendo que nuestro país no solamente es delincuencia como se habla en algunas ocasiones en este momento que nuestro país no es una serie de cosas negativas nuestro país es música, es cultura, es muchas cosas, es belleza, es gente muchas cosas, entonces yo voy a luchar, esté acá con Recoditos o no para que esto siga y bueno, gracias por tus palabras y definitivamente que creo que los logros cuando uno está como solista son diferentes, los insabores, los buenos sabores de boca se disfrutan, se digieren de manera distinta cuando estás en una agrupación aunque tengo que decir, agradecer a mis compañeros una vez más de la banda de los Recoditos porque me han dado esa batuta, ¿no? esa batuta de llevar el liderazgo con esta banda, en el buen sentido lo digo de poder compartir mis conocimientos con ellos, de poder sugerir muchas cosas en los discos, de poder estar al pendiente de lo musical también y eso pues me ha dado también una tranquilidad, ¿no? una tranquilidad para formar parte de esta banda entonces ojalá que nuestro público nos siga apoyando me siga apoyando a mí en lo particular, Carlos Sarabia dentro o fuera de los Recoditos, ¿no? yo quisiera hacerte una pregunta, antes de meterte en la música ¿qué era lo que hacías? ¿en qué la dedicabas? fíjate que desde muy morro, yo recuerdo por ahí en Mazatlán había una estación de radio que mi padre ponía cada vez que se iba a trabajar por las mañanas y desde morrillo estaba como, yo te diría, algunos seis años más o menos escuchaba a grandes cantantes, ¿no? como Vicente Fernández era más ranchero, la ranchera de Mazatlán se llama esta estación escuchaba a los Tigres del Norte entonces escuchaba hasta Perito Fernández, ¿no? entonces de ahí supe yo que la música me encantaba, ¿no? después salió un programa que se llamaba Juguemos a Cantar que producía y que hacía Raúl Velasco veía yo a los niños, entonces me alocaba, yo quería hacer vienen grupos como menudo, viene toda esa serie de cosas entonces yo definitivamente decidí en formar parte de esto porque me llamaba mucho la atención desde entonces me he dedicado a estudiar de alguna manera lo normal, como todo el mundo lo estudió que es la secundaria, que es la prepa pero ya en la prepa decido formalmente con un grupo de compañeritos hacer una bandita por ahí y desde entonces ya tengo el próximo año con el favor de Dios en enero, febrero más o menos estoy por cumplir 20 años cantando y bueno, feliz, feliz de la vida de tener 20 años ya casi de carrera, ¿no? bueno, pues vamos a decirte lo mejor, que sigas con ese pie firme en todos tus propósitos se te logren y que en este 2012, pues que sea todo para ti más que todo un gran exitazo y que sigas alegrando muchos corazones a través de tu carrera muchísimas gracias Juan a toda la raza que está al pendiente de tu show el show de Juan Contreras de verdad muchas gracias, Dios le bendiga gracias por siempre regalarme su cariño aquí en Chicago y en todas partes donde nos ven ahí a través de internet bueno, nos arrancamos con música al estilo de la banda ¡Los Recoditos!